como están saludos vuelven las ofertas de agosto en vídeo amigos la verdad es que los meses pasados no les había podido enviar estas ofertas como tal en vídeo pero bueno acá ya estamos la verdad es que hubo mucha saturación de trabajo muchos eventos creo que ustedes vinieron se va a ser un poco largo porque hay bastantes ofertas y pienso detenerme un poco en donde vale mucho la pena ejemplo inglete biturbo este inglete biturbo viene con dos baterías cargador el precio es como si lo compraras sin batería sin cargador 12 pulgadas ponle atención a ese ese vale mucho la pena y bueno seguimos con muchas ofertas de bosch incluso todavía regalando batería y cargador para que por favor lo puedas considerar esta cortadora es para metal a la gente le ha gustado muchísimo entonces también considera lo terminando estas ofertas de bosch que trae batería y cargador gratis estas ofertas ya no van a seguir entonces aprovecha la mira también está la nueva remachadora y también lo de 12 volts ve nada más roto martillo 1350 este es con carbones pero quieres unos sin carbones 1799 no puede ser sin carbones con dos baterías y cargador que más quieres entonces aprovecha lo también están las lijadoras en la tornilla de tabla roca y ve esta lijadora es ideal para acabados en carpintería también considera lo un te acuerdas que hicimos un vídeo que se llama pequeño gigante fíjate bajo de precio 2 mil 199 entonces bueno pues aquí están el biturbo el roto martillo biturbo algunos dicen que es el mejor roto martillo del mundo prueba los 5999 con dos baterías y cargador 150 newton metro entonces échale ojo hoy en este mes tenemos muchos roto martillos en promoción también esmeriladoras y muchos combos eso es algo que quiero hacerte notar y que pues bueno consideres en tus compras aquí en herramienta eléctrica hay muchos combos hay muchas opciones y bueno fíjate la el inglete biturbo ya viste la primera promoción este es con batería pro core de 8 amperes por eso es que te digo que la primera vale mucho la pena bueno pues también tenemos accesorios en esta línea de bosch las escaladoras las ceguetas maquitas son líderes bosch tiene la fábrica más grande de ceguetas bueno hay muchos accesorios también de bosch al igual que ahorita como la con las fresas de todo esto amigos si te interesa algo mira recuerda siempre te digo puedes descargar de nuestra página web triple w punto herramienta eléctrica punto mx te vas a la parte de ofertas nuestra página hoy en día las seguimos alimentando está haciendo la labor de un catálogo pero estamos trabajando duro y fuerte para que tú después puedas comprar todas estas ofertas en línea entonces puedes descargarlas también de ahí de la parte de ofertas nada más metes tu correo y ya te va a dar acceso para que descargues este pdf que te estoy mostrando que son prácticamente 900 hojas mira este combo 1899 es un inversor esmeril careta guantes es era de 140 amperes y este es de 160 amperes con esmeril y discos la verdad es que vale mucho la pena bueno ya estamos por acá con lo de lo de igual y bueno pues hay unos combos interesantes en donde también te estamos regalando gorras este es el nuevo rotomartillo con cargador rápido también consideralo batería de 5 amperes una nueva aspiradora y accesorios nuevos como son estos bolsos medianos estos bolsos para electricistas dados este bolso que es general para herramientas también consideralo y bueno pues en la parte de 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 igual son prácticamente las ofertas más atractivas los combos los routers los accesorios estos que también estoy mencionando porque valen muchísimo la pena la línea de stanley fan max también ha crecido muchísimo y si eres carpintero no dejes de considerar estas prensas que siempre son pues una ayuda ahí en tu trabajo y es si tú vas metiendo más prensas por acá a tu arsenal créeme que te va a funcionar bastante bien seguimos ahora estás viendo por acá algunas otras herramientas algunas otras cajas de de igual te recuerdo y te decía bueno pues ya una vez que lo puedas descargar también de nuestra página también puedes mandar un whatsapp un whatsapp a 55 79 13 47 31 de hecho recuerda mira aquí están nuestros teléfonos aquí están los whatsapp aquí aquí lo puedes poner pausa ya lo puedes ver danos un poco de tiempo siempre también te lo comento el whatsapp se satura se satura y si lo sigues en redes sociales cuando publicamos alguna oferta te hago la recomendación que llames a nuestros teléfonos porque es más rápido más importante para ti a obtener una oferta y que no te quedes esperando en el whatsapp en el whatsapp la verdad es que se satura de mensajes y si los contestamos al final del día pero vaya siempre vamos conforme van llegando los mensajes entonces si tú ves una oferta que te pueda interesar algo que necesites y siempre estoy alentando a que no te pierdes las ofertas llámanos es más fácil a que llames a que pidas la información oye como te deposito y de inmediato hagamos el trato para que no te pierdes las ofertas no bueno entonces bueno aquí estamos terminando ya con las ofertas de the wall recuerda que también puedes venir a tienda mira ve esta esta cortada de metal 2399 elite es uso semi industrial y te da dos años de garantía considera la aparte son 2500 watts las cortadoras de metal casi traen 2200 watts está todavía viene más reforzada puedes venir a tienda como te decía recuerda estamos en la ciudad de méxico la dirección es avenida plutarcolías calles 1331 en la coluna activitas tómale captura a esto mira aquí está toda nuestra información y obviamente si nos sigues en redes sociales pues bueno ahí vas a estar siempre atento recuerda que tenemos la línea de spax y aparte en spax pues tenemos un excelente precio la gente que siempre compra spax con nosotros sabe que aquí tenemos muy buenos productos y aparte siempre estamos preocupados por darte más que un precio justo entonces aprovecha lo recuerda que podemos enviar a todo méxico puedes hacer tus pedidos vía telefónica insisto llama a nuestra tienda siempre vamos a tener un asesor para ti y puedes tú un ejemplo esta si te interesa fíjate son 160 amperes 1590 pesos puedes llamar y decir oye me interesa esa una o dos piezas estoy en michoacán estoy en baja de california estoy en cuernabaca y podemos enviarte cualquiera de estos productos que tú estás viendo hasta la comunidad de tu casa puedes hacer transferencia bancaria puedes pagar en bancómer en practicaja es muy fácil recuerda que tenemos también muchos modelos de plantas de soldar de inversoras y hoy en día ve estamos haciendo estos combos interesantes para ti te conviene siempre comprar en combo estas tenemos una producción muy especial fíjate 150 amperes 1999 180 amperes dos mil 699 estas traen un descuento mayor de mil pesos está todavía el mes pasado estaba en promoción en 4 mil 999 y es una multiprocesos fíjate te la estamos dando en tres mil 699 rollo de 1 y de 5 kilos bivoltaje y esta es una poderosa nueva máquina de suéis esta es una multiprocesos 200 amperes incluye también arco pulsado y esta no te la puedes perder 170 amperes de suey sus industriales tres años de garantía multiprocesos por un mega precioso incluso hasta para revender esta fácil la encuentras casi en 7 mil 7 mil 500 pesos y no es que más así te lo digo entonces es importante que puedas darte el tiempo checar bien estas ofertas ponle pausa en donde tú veas que te puede interesar alguna de estas ofertas o como te digo pide el archivo o descárgalo y con todo gusto te podemos atender y con toda calma puedes ir checando cada una de estas ofertas bien ahora ya estamos por terminar las imágenes de esta también bajó mucho 3599 son a multiprocesos si quieres soldar aluminio está está weston también arco pulsado la pequeño gigante tenemos rollo de alambre vista el rollo de alambre que estaba en menos de 100 pesos un kilo está de locos hoy en día la fuerza que ha tomado las plantas de soldar de alambre y obviamente el alambre mismo para poder soldar incluso nosotros ya estamos notando mucho cambio de ustedes que mucha gente ya quiere el micro alambre y lo que te decía pues la propia el propio consumible del alambre ya está súper barato ya casi está el precio de un kilo de electrodo eso es sorprendente bueno pues aquí tenemos los accesorios de crey y miles craft crey y miles craft que son accesorios para carpintería principalmente es una maravilla para todos los carpinteros recuerden que el mes pasado sacamos muchas muchos eventos sacamos el pack out total sacamos lo de oakland que ahorita que se acerque oakland también te voy a dar otra sorpresa para que no se te pierda entonces siempre es importante y siempre les comento síganos en todas nuestras redes sociales en facebook síganos como herramienta eléctrica para que no se pierdan estas ofertas nosotros diario créanme que diario incluso pues hasta en la noche estamos contestando para que ustedes tengan un buen servicio y diario estamos publicando por las ofertas los productos imágenes algunos otros vídeos también aquí en youtube pues bueno estamos por hacer ya más vídeos estábamos un poquito atrasados aquí en youtube por lo mismo de en los últimos dos meses sacamos muchos eventos entonces pero la idea es que no se los pierdan que la comunicación siempre esté con ustedes en tick tock también síganos hoy en día esa red social está muy activa pero de repente en tick tock si le pones whatsapp o si le pones venta pues te empiezan a bloquear la cuenta entonces siempre es importante que nos sigan en instagram en tick tock en youtube en facebook para para que no se pierdan la información y siempre estén pendientes y por cualquier medio les llegue siempre las ofertas simplemente vean este router 2699 1999 estos router para cualquier carpintería cualquier aficionado a la carpintería jovista es ideal no necesitas más y está a un mega precio hoy en día con la quita tenemos muchos combos y ya tenemos los nuevos guantes maquita vean aquí todos los guantes de trabajo este de piel de para utilizarse con roto martillos este la verdad es que maquita sacó esta nueva línea de guantes vamos a hacer un vídeo especializado explicando pues todos estos guantes pero llama quita ya se está metiendo también a meter una línea de guantes importantes para ustedes esa es una gran opción cuando vengan a tienda acérquense a mostrador ahí está el exhibidor de guantes para que ustedes lo puedan notar y cualquier producto que se necesiten en tienda recuerden que pueden solicitarlo a mis compañeros y con todo gusto se los podemos mostrar y bueno pues lo que siempre también les digo es maquita tiene un montón de accesorios se han dado cuenta de eso maquita tiene cantidad de accesorios en su catálogo nosotros tratamos de tener muchos accesorios es imposible tener sus cinco mil accesorios que ellos tienen pero tenemos los más representativos y si algún accesorio lo necesitas de hecho vean aquí están los guantes aquí están viendo con todo gusto también lo podemos solicitar a plant sale entonces bueno estos son discos especiales para la s&p 6000 así era decisión de 6 y media de 7 un cuarto y pues maquita sigue sacando productos nuevos vienen productos nuevos con maquita y yo creo que te vamos a sorprender con una línea de storage una línea de almacenamiento como tal llama quita lo está preparando y te va a sorprender no es no son muchos modelos pero bueno ya 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 está pensando en esa línea de storage y tal vez en menos de un mes tal vez tal vez en septiembre lo vas a poder ver aquí en herramienta eléctrica esa línea de storage para que estés pendiente y obviamente pues bueno aquí mil guóqui también con todos sus accesorios que tienen mil guóqui que este mes tenemos muchos kits de puntas de brocas te recomiendo que todo lo compres en kits a lo mejor te hace falta 23 medidas de brocas pero a ti te va a convenir comprar en kit siempre es más barato estar comprando en kit obviamente si lo quieres en lo individual pues también no también lo tenemos y también hay muchos productos nuevos de la línea de hand tools y accesorios de mil guóqui también hay muchos kits que van directamente al pack out vamos a hacer también vídeo de eso para que no te lo pierdas y pues lo más interesante de mil guóqui en este mes es un combo el combo cuarta generación ahorita va a salir por ahí es el combo cuarta generación está en ocho mil 999 pesos y es el combo fuel cuarta generación incluye roto martillo atornillador dos baterías de cinco amperes y su maletín ese no te lo pierdas porque es muy difícil que ese combo salga en promoción entonces y es uno de los combos más poderosos y que te puede servir para cualquier segmento aquí estamos terminando de ver lo que es para acá aquí está el última generación que te comento y pues bueno eso es de lo más representativo con mi guóqui después viene pues herramientas genéricas un poco más de mejores opciones de precio también si tú no eres tan tan industrial mira este cepillo guau este cepillo 5.299 este ya lo traíamos así desde hace como un mes se llegan se venden llega se venden con no clan tiene muy buenas opciones igual este compresor de 50 litros y tenemos un nuevo compresor de 200 litros vean el precio ideal como dice por ahí para cualquier trabajo pintar barnizar talleres en vulcanizadoras en sopletear este 200 litros es ideal vale ahí están los kits de fresas y la pulverizadora de oakland 4 mil 499 y las super caretas a 199 pesos si tú lo sigues tuviste la revolución que se hizo en facebook con esas caretas de 199 pesos mucha gente decía que no era cierto pero bueno la todos todos los clientes que nos hacen favor de seguir que conocen las ofertas que vienen a tiendas saben que tenemos este tipo de mega ofertas solamente aquí en herramienta eléctrica las vas a poder encontrar ya llevamos 15 minutos del vídeo amigos y vean todavía no se acaban las ofertas por eso les digo que es importante que ustedes puedan descargarlas para que las puedan ver con calma puedan pedirlas vía whatsapp les recuerdo el whatsapp 55 79 13 47 31 y también hay otro whatsapp 56 11 92 56 47 en cualquiera de esos dos whatsapp oye por favor me puedes ayudar con el archivo de ofertas y con todo gusto se los estamos mandando la línea victorinox siempre es importante les he dicho muchos muchos clientes si se hacen caso a final de año de repente les gana los regalos desde ahorita pueden empezarlo a comprar vengan a tiendes y llévense 23 navajitas para sus clientes empiecen a hacer ese almacén cuando llegue noviembre diciembre ustedes ya ni se van a preocupar por esos regalos de fin de año porque ahorita están en promoción toda la línea de victorinox aquí como lo están viendo hay mucha variedad y si no si a ti te gusta coleccionar esta línea pues también la tenemos disponible para que cuando vengas aquí a tienda te lleves un souvenir extra para ti en cuestión a victorinox los precios están muy accesibles entonces pues considera ya estamos entrando a la recta final de nuestras ofertas porque ya está por aquí lo de weston disco de 10 pulgadas 480 pesos y ve esta de 7.999 normal siempre se está vendiendo en 10 mil pesos más o menos aprovecha esta airless base agua base aceite los amigos de weston aparte de sus inversores recuerden que tienen muchos accesorios vean 5 pesos los discos no 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 puede ser que estemos vendiendo este disco a 5 pesos y en weston tenemos nuevos productos nuevos productos incluso para carpintería hay este algunas escuadras nuevas ahorita lo vas a empezar a ver son en color negro principalmente como la que acabamos de pasar y estos amigos de weston con la línea de dascua que es la marca que ahorita te voy a mostrar la verdad es que ya están metiéndose más al mercado carpintero ya la tenemos aquí en herramienta eléctrica es esta este es uno de los nuevos productos este es otro es una escuadra multifuncional y mira los precios la verdad es que los accesorios de carpintería no deberían de tener este precio pero aquí en herramienta eléctrica y con dascua los vas a poder encontrar son muchos accesorios que quiero que consideres que en tu carpintería los vas a ocupar siempre y pues bueno accesorios accesorios plantas de soldar los flexómetros son muy buenos con con weston y bueno ya casi acabamos amigos te vuelvo a recordar todas estas ofertas pídelas en nuestro whatsapp síguenos en facebook como herramienta eléctrica obviamente hay muchas que ya hacen no caigas en fraude nuestra herramienta eléctrica tiene más de 200 mil seguidores y en instagram tenemos más de 13 mil seguidores de hecho ya se acabó por acá las ofertas voy a regresar un poco así rápido para que las vayas viendo y lo más importante aquí están nuestros teléfonos nuestra página recuerda que podemos enviar a todo méxico te esperamos en tienda si no has venido a tienda anímate por favor di que viste este vídeo y te regalo un souvenir cuando vengas a tienda en el mes de agosto sale y bueno pues estamos en contacto ojalá que puedas este vídeo te haya servido para que veas un poco de lo que hay de las ofertas y si no pídenlo en whatsapp para que lo tengas en tu teléfono y con calma tú puedas analizar las ofertas recuerda que las ofertas son agotar existencias las ofertas vuelan las ofertas vuelan porque simplemente caretas a 190 pesos es una locura nos vemos saludos